Vamos Vamos, vamos, vamos Ok, ven ahí, ven ahí, ven ahí, ven ahí Balanciada para acá, es la cosa Vamos 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 Tenía que brincar, pero Vamos 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 Veo como que el del base está lento Vamos 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 Si Bueno Si Y te falta el brinco Dos veintitrés Second place, third place Bueno, nosotros llegamos hasta hoy Sí, sí, eso fue, eso fue, sí Sí, pues pocos rompen el tartorio del baño allá